Cuando hablamos de títulos, es importante considerar el diseño de estos mismos, ya que su presentación nos ayuda a tener un formato más profesional en nuestros trabajos. Por esta razón, para crear títulos con diferentes estilos, no es necesario modificar cada uno de los diferentes aspectos, como tipo de letra, color, tamaño, entre otros. Es por eso por lo que se puede llevar a cabo la selección de diversos estilos ya preguardados que nos ayudarán a crear títulos o subtítulos con formatos modificables. Primero, se seleccionará la pestaña de inicio de la barra de tareas. Una vez hecho esto, se escogerá la pestaña titulada Estilos, la opción que más nos parezca. En este caso, escogeremos la tercera opción y le daremos botón derecho con el mouse. Una vez hecho esto, se desglosará un pequeño menú, del cual escogeremos la opción que diga Modificar. Esto nos abrirá una tabla en la cual vendrán todas las modificaciones que podremos aplicar a nuestro estilo. En este caso, podremos modificar el nombre del estilo, el tipo de letra, el tamaño de letra, la negrita, la cursiva, el subrayado, el color de la letra, inclusive el interlineado entre párrafos. Y una vez que hayamos escogido qué tipo de estilo queremos, solo oprimimos el botón de aceptar y este estilo se guardará. Una vez hecho esto, ya nos aparecerá el estilo que escogimos con las modificaciones específicas. Lo único que hay que hacer es dar clic y podremos escoger qué queremos escribir y automáticamente aparecerá con ese estilo sin tener que modificar todos los aspectos que ya incluimos en ese estilo previamente. Luego, si quisiéramos insertar un subtítulo, nos posicionamos en este caso en este subtítulo y le damos botón derecho con el mouse, lo cual nos desglosará otra vez ese pequeño menú, del cual escogeremos la opción de Modificar. Esto nos volverá a abrir la tabla en donde aparecerán todas estas opciones, con el nombre, el tipo de letra, el tamaño, la negrita, la cursiva, el subrayado y el color. En este caso, cambiaremos todo a como lo teníamos en la opción previa para que se note que es un subtítulo. Por lo tanto, le daremos a aceptar para guardar los datos y lo único que hay que hacer es posicionarnos sobre esa opción, darle doble clic y podremos escribir nuestro subtítulo, el cual se verá de esa manera. Una vez ya que hayamos escogido todos los subtítulos y subtítulos que queramos insertar, con todos los posibles diseños, ya podremos anexarlos a nuestros trabajos previos o futuros. Por último, te recuerdo que en nuestro canal de YouTube, Biblioteca Super, podrás encontrar varios tutoriales que serán de tu agrado.